Este vinilo es un vinilo blanco de aproximadamente 5 centímetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas! Bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural. Otra aventura más, chicos. Otra aventura en un río de los que me gustan, en un río ratonero. Hoy, como he visto que os ha gustado mucho el vídeo del reto, vamos a volver a hacer un reto. Y en este caso, vamos a hacer un reto de pesca de truchas con vinilo, ¿vale? Es un arte que no tengo muy dominado y que vamos a probar hoy en este río. Mirad qué preciosidad. Qué meandros y qué cosas tiene. Es verdad que hace unos días ha bajado bastante el agua, pero bueno, al así vamos a intentarlo. Vamos a ver si somos capaces de mover truchas con los vinilos. Otra sesión más de spinning, otro vídeo más. Espero que disfrutéis de esta aventura junto a mí. Así que nada, chicos. Me cambio, badeadores, caña, vinilos y al agua. Vamos a ver si somos capaces de completar este reto y si somos capaces de tener por lo menos una trucha de la mano. Es un reto para mí, como ya os digo, ya que no lo tengo dominado. Así que nada, me cambio y vámonos para el agua. Como siempre digo, si no os queréis perder una aventura más y ver qué somos capaces de sacar en este mini río, no os perdáis el vídeo. ¡Vamos a por ellas, chicos! Y así comenzaría mi reto de pesca de truchas con vinilo. Un reto que me habíais propuesto bastantes veces en el canal y que hoy veríamos si sería capaz de conseguirlo. Bueno, chicos, pues en este caso voy a comenzar que el otro día le dio muy buen resultado al amigo Lula con este vinilo, un vinilo blanco de aproximadamente 5 centímetros, ¿vale? Se ve bastante bien. Para la cámara vamos a captar mejor las seguidas o las picadas. Me he decidido por empezar con esto. Le voy a meter una cabecita plomada de 6 gramos para empezar a ver qué tal le va. Bueno, chicos, pues así quedaría montado. Vamos a atarle nuestro aparejo y vamos a comenzar con la pesca, a ver qué tal se nos da hoy. Así que nada, chicos, vamos a por este reto a ver si somos capaces de coger alguna trucha con vinilo. ¡A por ellas, chicos! Bueno, chicos, pues vamos a comenzar la jornada. Es bastante diferente pescar esto que pescar la cucharilla. Pero bueno, va a ser bastante complicado porque lo voy a pescar estilo cucharilla, aguas hacia arriba, que no es lo suyo. Pero bueno, aún así, vamos a intentarlo de esta manera. Mira lo que buena, la primera buena que he visto salir a por él. No la ha mordido. Vamos a volvérsela a pasar. Visto salir una trucha bastante curiosina por él, ¿eh? Chicos. Vamos a ver si se le hacen... Vamos a ver si se le hacen... No. Poco a poco iríamos metiendo nuestros vinilos en los rincones más incógnitos, esperando así, pues, que alguna trucha daría la cara. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Fuera del agua, salió a morderle, chicos. ¡Qué buena pepina! La primera buena pepina que movemos, ¿eh? Fijaros en qué agujerín, ¿eh? Mira, 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 mira. Se tiran, pero no muerden. Mira, qué bicho, qué bicho, qué bicho, qué bicho. ¡Oh, qué buena es! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! O sea, si eres buena, si eres buena. O sea, picotea ese área ahí. ¡Mírala, macho! Y no me muerde, macho. Picoteándosele otra vez a su sitio. ¡Vamos a metérsele otra vez! Ya no, ya no. La mañana transcurría tranquila, pero estaba seguro de que no muy lejos andaría la deseada pintora. ¡Mírala, mira, 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 mira! ¡Je, je, je, je! ¡Peñitas! En esta ocasión, quise hacer una prueba y puse un vinilo rosa. Y aquí tenéis el resultado. ¡Al rosa, tío! ¡Al rosa! ¡Mírala, tío! ¡Mírala, tío! ¡Buena! Esta sí, esta sí le morrió. Ya era hora. Ya era hora, amiga. Un vinilo de daigua, ¿vale? ¡Qué guapa! ¡Buah! ¡Libramos el bolo, chicos! ¡Libramos el bolo! Y ahora, alguna tenía que atacar. Estaba claro. Bueno, chicos. Pues la primera del día. Muy, 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 muy peleada. Me está costando muchísimo porque no están de morderlo ni las truchas. Se tiran y le pegan un toquecín con el morro cerrado y... Para espantar. Más que nada que para atacar. Y como digo, mirad qué bonita deseada trucha. ¿Vale? La primera del día. Esa va para el agua. Es bonita. Es lo que más costaba encontrarte. Bueno, chicos. Pues ya sabéis. El que sigue, sigue, la consigue. Sé que a cucharilla habría levantado bastante más truchas. Y hoy es un día que ya os digo que... Que van pegándolas con el hocico. Pa, pa, pa. O sale de... La pega un poco con el hocico, pero no se tiran a morder. Así que está resultando bastante difícil. Pero bueno, hemos conseguido. Reto conseguido. Truchas a vinilo. Ya llevamos una. Así que nada, vamos a seguir, chicos. Pescando tramo hacia arriba. Y a ver si podemos enseñar alguna otra más a cámara. Vamos a por ellas. Bueno, antes no lo enseñé. Estamos pescando con este vinilito. Una cabeza de 4 o 5 gramos. Y es un vinilo de daigua. Tiene hasta las aletitas naranjas. Con este es con el que la hemos cogido. Así que nada, a seguir. Aquí está seguro. No sé dónde estará posicionada. Pero aquí está seguro. Va a estar ahí en el cabecero. Prácticamente no tengo tirada. Bueno. ¡Oh! 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 Se soltó. Sabía yo que iba a estar ahí. Otra buenísima que ya habéis visto dónde ha salido. Dificilísimo el tiro. ¿Vale? Todo lleno de ramas. Había que ajustarle. La hemos sacado hasta aquí. Y aquí es donde se ha mordido. La verdad es que ha sido brutal. No la he cogido, pero el ataque y todo ha sido brutal. Así que vamos a seguir. A ver si podemos ver más cosas como esta. Que estas imágenes nos las ha regalado la naturaleza hoy. Es precioso esto. Así que vamos a seguir. ¡Mira qué buena! ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! Se soltó también. Ya sabéis chicos, hazlo sin muerte. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Ah! No, taco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Llego el primer toque. Qué guapa es. Qué guapa eres. Ahora sí, ¿eh? Tú sí. Qué guapa eres. Qué guapa eres. Venga que sí, después de todo el día. Recompensa, recompensa. Adentro chicos. La segunda vinila. Fijaros la situación. Yo desde allí tiro vinilo para atrás. Hago el paseillo aquí, reteniéndole por toda la corriente y justo ahí debajo, pam, picadón. Había picado una vez, pero no la habíamos, no la habíamos clavado bien. Segunda chicos, segunda. Vamos a soltarla. Mira, mira. Mira, mira. Mira cómo tiene... Bueno, bueno, bueno. Solo vamos a enseñar el vinilo, eh. Cómo tiene el vinilo hasta atrás. ¿Eh? Tragado. Una pieza bastante guapa. La verdad para este río. Que será de vuelta al agua Como siempre en mis vídeos chicos Adiós Así que nada chicos, os digo lo de siempre Espero que hayáis disfrutado con este capítulo Con las imágenes, con las truchas Con los ataques que hemos tenido al vinilo Si es así, dejadme vuestro apoyo con un like desde casa Y nada chicos, deciros lo de siempre Que nos podéis seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y nos vemos en los siguientes capítulos Chao Chao